El PSG ha publicado una entrevista a Leo Messi donde asegura que el PSG es uno de los grandes equipos de Europa y que no tiene nada que envidiarle a los equipos históricamente grandes. También habló de su relación con Neymar, Di María y el mismo Kylian Mbappé, aseguró que en el Barcelona siempre jugó con los mejores y que ahora también lo está haciendo pero en el PSG. Bueno, Di María, Ney, ya lo conozco tanto de la selección como Ney en el pasado en el Barcelona, jugamos juntos, con Kylian era el que no lo conocía ni dentro fuera del campo y bueno, de a poquito nos vamos conociendo mucho más y sobre todo conociéndonos dentro del campo para intentar relacionarnos mejor, de ver cómo nos sentimos cómodos el uno con el otro y obviamente que es muy lindo estar en la cancha con los mejores. Tuve la suerte de hacerlo mucho tiempo en el Barcelona, de tener la suerte de jugar siempre con los mejores. Hoy me toca hacerlo en el París también así que estoy feliz y con ganas de seguir haciéndolo. Respecto a la Champions Messi lo tiene claro, el mejor no siempre gana la orejona, sino los equipos más fuertes. Desvela que la intención del PSG de Pochettino es justamente hacerse cada vez más fuerte y afrontar lo que se viene. Bueno, ganar la Champions es complicado porque es una competición donde están los mejores, porque cualquier detalle, cualquier error te puede dejar fuera de una competición al competir contra tan grandes clubes y equipos. Creo que tenemos un equipo como para poder intentar conseguirla, creo que estamos muy ilusionados y tenemos muchísimas ganas de poder realizarlo, pero hay que ir con tranquilidad. Es difícil conseguir la Champions, no siempre gana el mejor y hay que estar pendiente de todos los detalles y hacer un gran equipo porque al final los equipos fuertes son los que consiguen los objetivos y nosotros estamos por el camino y en búsqueda de hacernos más fuertes todavía. Un detalle no menor que me he dado cuenta en esta entrevista es que inconscientemente Messi ha nombrado varias veces al Barcelona, ya sea para referirse a dónde jugó, con quién jugó, etc. Cada vez que Messi tiene la oportunidad no deja de nombrar a su ex equipo. Tuve la suerte de hacerlo mucho tiempo en el Barcelona, de tener la suerte de jugar siempre con los mejores. Como nadie en el pasado en el Barcelona jugamos juntos, de visitante que me tocó venir muchas veces con el Barcelona. ¡Gracias!